Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Senktorun y Maasine Meravet, una escapada llena de amor secreto. El famoso actor Senktorun, que recientemente ha brillado en las pantallas, y su compañera de serie de televisión Maasine Meravet han realizado sus planes de irse juntos de vacaciones para una escapada romántica. El dúo, que frecuentemente participan en proyectos juntos, y reciben grandes elogios por su armonía en la pantalla, se embarcaron en unas vacaciones especiales para escapar de la apretada agenda de trabajo y acumular momentos inolvidables juntos. Las fotos y publicaciones de las vacaciones reflejan lo agradable e inolvidable que fue el tiempo que la pareja pasó junta. En realidad, estas vacaciones eran un plan secreto, pero fueron atrapados en el aeropuerto. Subieron al avión sin dar ninguna explicación al respecto, y así quedó claro hacia dónde se dirigían. Alojándose en un lujoso pueblo de vacaciones, la pareja condimenta sus vacaciones dando románticos paseos por la playa y descubriendo sabores exóticos. Al mismo tiempo, la ruta de viaje de la pareja deja a los fanáticos intrigados, y las especulaciones sobre los detalles de las vacaciones de amor se están extendiendo rápidamente en las redes sociales. Se cree que esta escapada romántica ha reforzado los rumores actuales de que Senktorun y Maasine Meravet tienen un vínculo que va más allá de simples socios comerciales. La festividad también sirve como respuesta a preguntas curiosas sobre la vida privada de la pareja, y el público sigue con entusiasmo el desarrollo de esta relación romántica. Aunque no se han pronunciado al respecto, ahora todo parece quedar revelado. A ver si hacen algún comunicado después de esta noticia. Creo que el motivo para ocultar esta relación es el hijo de Senk, pero no lo sé. A ver si pronto hacen algún comunicado al respecto. Por otro lado, mientras Senktorun y Maasine Meravet se preparan para regresar de vacaciones para regresar a sus proyectos, parece que seguirán recordando su amor y a sus momentos especiales que pasaron juntos. Verlos juntos alegra a todos sus fans. Y creo que es hora de explicar esta relación. ¿Qué piensa usted al respecto? Puedes compartir tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. Adiós.